Ave, Ave María, llena y llena eres de gracia, vendida eres tú entre todas las mujeres y vendida en el fructo de tu vientre Jesús. Ave, Ave María, llena y llena eres de gracia, vendida eres tú entre todas las mujeres y vendida en el fructo de tu vientre Jesús. Santa, Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, llena y llena eres tú entre todas las mujeres y vendida en el fructo de tu vientre Jesús. Ave María, llena y llena eres tú entre todas las mujeres y vendida en el fructo de tu vientre Jesús. Santa, Santa María, Santa María, Madre de Dios, Venga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén Amén